Una linda chance desperdiciada por Independiente en ese estilo libre Ana Ortiz, Sosa, tocando a medio para el estilo, puede pegarle Para el superiataque, Venezuela, siendo que vayan rotando Flacas tuvo el primero Independiente, tan surdo el once, tan surdo Que se tomó un tiempo de más, y ese tiempo de más fue fatal Se viene Sosa, Medina que quiso pasar Superado a Franco, le queda Sosa, nuevamente Medina está brindado Se viene Medina a buscar Superando a Sosa, Lobo Ah, empalado Pásame para Bruno Díaz El rebote La pelea de Juárez, perdida con Sosa Vaquia Apertura para Sosa Apertura más ofensiva y independiente En el final, al no poder conseguir el segundo gol Como decíamos, se fue replegando Pero ahora se viene Barracas en el final Se viene Gasal Le pone el cuerpo a Sosa Lo cubre Sosa Abajo va Gasal Fue muy mal Y es para Marilla Esto es para Tarjeta Amarilla El primer gol cero No es que es el segundo gol cero Apertura para Sosa Apertura para Sosa Apertura para Sosa